Música Muy bien señores, lo que vamos a ver en esta lección es ver como trabajar con los PCR los cuales son recomendaciones estándar para PHP por ejemplo tenemos varios tipos de PCR el PCR 1, 2, 3, 4, 6 y 7 el 1 lo que nos habla básicamente son normas para codificar por ejemplo, como comenzar los tags de PHP recomendaciones en general acerca de los nombres de espacio, las clases que los métodos deben comenzar los nombres, la primera palabra en minúscula es decir, usar KMLCase, entre otras cosas luego tenemos el coding guía que es la guía de codificación en sí, como codificar por ejemplo, los espacios, las llaves donde van, cosas así esto ustedes lo pueden leer por defecto ya los IDEs como PHPStore o no estoy seguro si NetBeans pero ya implementan estas normas y lo hace automáticamente por nosotros y está bien bueno, tenemos más PCR, por ejemplo, logger interface esta es una interfase para el uso de log de los loggers el más conocido es monolog bueno, el que yo trabajo es monolog y nos permite, por ejemplo, crear un log un archivo de texto entonces, acá el PCR lo que está diciendo usame esta interfase para crear tu log de esta manera, si yo más mañana no quiero trabajar con monolog sino con otro si está implementando el PCR entonces no habría problema nuestro código no va a cambiar en nada y el que nos va a interesar durante el curso bueno, esta es parte del curso del PHP 7 esta lección la he extraído para que todos los demás puedan leer porque me parece que esto lo debemos compartir el PHP 4 nos permite hacer cargas automáticas es decir, ya no vamos a hacer uso de los Required One sino mediante el nombre de la clase ya se va a cargar automáticamente el archivo y ya con esto nos olvidamos de los Required One bien, vamos a comenzar a trabajar y vamos a trabajar con el PCR 4 para llegar a esta página solo escriban en Google PCR y la primera que salga es y ya está, ahí pueden leer los demás ahora sí, comencemos y vamos a abrir nuestra consola y vamos a crear un archivo de Composer le decimos CD, CD One bueno, se ubican en la ubicación se ubican en la ruta de su proyecto valga la redundancia PHP, en mi caso es así ya está y comenzamos acá Composer Init, primer comando y esto nos va a crear un archivo de Composer y presionamos Enter vamos a obviar todo lo demás vamos a dar Skip ajá, Skip hasta hay una parte que no se va a poder hacer más Enter justo en esta parte de acá ah no, en todo en general presionan Enter en todo en todo, en todo Enter, 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 Enter y la última parte te dice ¿estás seguro de generar este archivo? le digo Yes ya está ya si ustedes quieren saber detalles de esto lo pueden leer en la documentación en realidad ni siquiera hace falta correr el comando basta con copiar este este archivo Composer.json y automáticamente ya va a detectar que tenemos Composer en nuestro proyecto bien hasta ahí ya tenemos ya la primera parte ahora hay que agregar este la segunda parte que es este las cargas diferidas es decir las cargas automáticas mediante el uso de PCR4 muy bien pero para esto voy a tener que crear yo un par de de clases ya vamos a crear una carpeta Lips y ¿qué hacemos? acá vamos a agregar este un par de a ver voy a agregar Lips no voy a crear acá ya Lips está bien y acá voy a poner matemática y acá este seguridad y acá imágenes imagen ahí está y comenzamos a crear clases por ejemplo acá voy a crear una imagen una clase llamada este image tam punto php y comenzamos a codificar el nayspace en este caso será nayspace Lips slash imagen y la clase se llamará image tam ya está nada más así de simple y creamos acá no no vamos a ver acá lógica nada solamente voy a crear clases vacías acá matemática vamos a ponerle acá otro nombre ya que no sea matemática se llame este financiera ya está financiera y le ponemos acá financiera pero que pertenece al nayspace de matemática y en seguridad acá le diremos una clase que se llama este encriptación ya está encriptación y pertenece al nayspace de quién de seguridad ya está tenemos acá este un nayspace base que se llama Lips en mis librerías y luego tenemos los otros nayspaces que es imagen matemática y seguridad y acá escrito mal no es encriptación bien lo que yo voy a hacer ahora en el archivo composer.json es indicarle que quiero que me cargue automáticamente el nayspace Lips entonces cada vez que yo haga la instancia de una de estas clases o las llame simplemente ya el composer se va a encargar de hacer el required once nosotros nos olvidamos de los required once y cómo se hace esto pues la verdad que no me acuerdo así que vamos a probar creo que era autoload separamos coma voy a googlear un toque porque no me acuerdo ya luego era acá era pcr-4 ah mira acá está justamente el visual code me lo está completando interesante bien y ya está acá tenemos que comenzar a registrar nuestros nayspace y este es muy sencillo en este caso si yo quiero que esté disponible o sea a partir de a ver in my stomp si yo quiero cargar todo lo que pertenezca al nayspace Lips registramos solamente el nayspace Lips suficiente pero si yo solamente quiero que esté disponible supongamos que imagen tenga varias clases ¿de acuerdo? y solamente quiero que esté disponible imagen tendría que poner este nayspace por completo pero a mí me interesa que esté hasta acá para poder utilizar todo lo demás entonces como recomendación poner el nayspace base yo pondré acá Lips este es el nombre del nayspace y como propiedad de este archivo json ah un detalle si quieren agregar un nayspace más hacen lo siguiente doble slash ¿de acuerdo? vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo puedan entender y tengo que indicar donde se encuentra dicho archivo o sea donde están esos archivos y sus carpetas que hacen referencia a los nayspaces en este caso está en la carpeta Lips slash ahí está bien y ahora hay que actualizar nuestro nuestro composer para que indique que la carga automática está activada mediante PCR4 nos regresamos a nuestra consola y acá hay ejecutado el comando este composer list para ver todos los comandos disponibles y acá era este dam autoload tiene dos opciones con guión o sin guión así que da igual ¿no? ponen composer y le ponen dam autoload autoload enter y dice ah acá hay un error a ver vamos a ver que ha pasado ahí allá acá los nayspaces siempre debemos terminarlos si hubiera un nayspace más sería así ¿no? nayspace este no sé matemática igual o sea al final siempre deben ponerle los dos slash así de simple eso es lo que me está diciendo que no el PCR4 prefijo no puede estar limpio debe terminar con el nayspace separator a ver veamos ahora enter ya está se generó los archivos de autoload y se ha creado una carpeta vendor la cual contiene una carpeta adicional llamada composer y si nos vamos acá autoload PCR4 ahí verán libs automáticamente bueno acá hay todo un algoritmo interno que ya va a hacer ese trabajo por nosotros entonces comenzamos a trabajar ¿qué es lo que yo debo hacer? voy a agregar solamente un archivo a mi proyecto el cual es index. no no es index. es vendor slash autoload punto php con eso ya está todo quiero que acá entiendan un detalle para que no se confundan ya está acá hay un hincapié que quiero hacer esta carga automática es para cargar clases nayspace por ejemplo si ustedes tuvieron algún archivo que no tiene nada de clase eso no va a funcionar al menos que lo puedan poner en un nayspace ahí si funcionaría funcionaría o no funcionaría ahí si estoy en duda eso lo pueden investigar ustedes y me avisan si funciona o no pero no crea porque la idea es que se carguen las clases mediante el nayspace bueno ahora si ya entonces yo voy a hacer uso de las de estas librerías y ya no voy a hacer ningún required ones por ejemplo imagen vamos a hacer un new un new y comenzamos acá ¿no? es lips imagen image tam ya está y si no sale ni un error vamos a poner un vardam aquí está y si no sale ni un error es porque reconoció dicha dicha clase y miren ha sido cargado me olvidé de hacer el required ones no me creen entonces si hagamos la prueba para las demás matemática y seguridad seguridad acá es encriptación y acá es financiera y acá le cambiamos el nombre ¿no? financiera y acá le pondré crypt no ya está de encriptación en inglés ahí está ya tenemos las tres clases cargadas ahora ¿qué pasaría lo siguiente? si yo voy a trabajar con otro con otro namespace adicional que ya no está en lips si no está supongamos que creamos el namespace anexos y acá tiene otras clases ¿no? no lo sé este a ver vamos a analizar un poco ¿no? que va a tener el blog y acá comenzamos ¿no? post.php category.php algo así entonces yo voy a duplicar lo que hay acá en imagen y lo voy a pegar acá y sería lo siguiente anexos category no perdón anexos blog acá sería category y ahora me voy al post y acá le pongo post ya está entonces ¿qué tengo que hacer? si me entendieron ¿qué harían acá en este archivo? pues hay que agregarlo nada más ¿no? lo agregamos si tuvieran dudas me pueden dejar comentarios ya sea en el video de youtube o en el enlace de mi blog y agregamos acá anexos y con esto ya ¿ahí creen que ya está resuelto? no entonces ¿qué quiere decir con esto? que yo puedo llamar ya a las clases de anexos ¿qué me dicen? ¿sí o no? acá anexos blog post ¿ustedes qué dicen? ¿funcionará o no funcionará? voy a llamar el post no funciona ¿por qué? porque mi composer si bien hemos indicado de que tenga en la configuración otro nuevo namespace no lo ha generado hay que ejecutar el mismo comando que ejecutamos hace un instante composer.damp autoload y listo este archivo se ha modificado y agregado al nuevo namespace o también podrían haberlo agregado manualmente pero no lo hagan descartado no lo hagan manualmente usen los comandos ahora si presiona F5 ahí está a ver un vardamp si no me creen ahí está y también tenemos category y por suerte que llegaron los los PCR4 la verdad yo no tengo idea desde cuando existía eso porque yo no estoy muy metido hoy en día en PHP estoy más metido en .NET y bueno y la verdad que el uso de los PCR4 para mí ha sido un golazo es un éxito con eso ya chavo dolor de cabeza porque yo tenía algoritmos que se encargaban de cargar los los namespace manualmente en PHP hay una función que se encarga de hacer eso pero olvídense de eso ya usen composer y punto que se encarga